Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Amigos, y aquí estamos. ¿Por qué estoy vestida con Animal Print? ¿Por qué? Porque estoy con Lucía Sanguinetti, que nos viene a hablar de animalitos. Exactamente. Bienvenida, Luli. Muchas gracias. Bueno, y hoy nos vas a hablar de los primeros paseitos de los cachorritos. Sí, exacto. Les quiero contar un par de consejitos para que la experiencia del cachorro sea completamente positiva. Son estímulos desconocidos y nuevos para el cachorro y hay que enseñarle, ir pasito a pasito. Lo importante es enseñarle desde chiquito para que luego no sea de esos perros que te llevan, que te empujan, que te tiran. Por eso los primeros paseos son muy importantes, seguir un paso a paso, por lo menos la primera semana o las primeras dos semanas, para que todo sea positivo y bueno, el cachorro no tire de la correa, no se quiera comer todo lo que hay en el piso. Ay, sí. Hay un montón de cosas que pasan cuando no hacemos estas cosas previas y cuando son cachorros y estamos a tiempo de solucionarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que eso nos pase? Bueno, lo primero son cinco consejitos. El primer paso que tenemos que hacer es el trabajo previo con el cachorro. O sea, para él todo va a ser nuevo. Entonces el collar y la correa son cosas desconocidas para él. Entonces primero, siempre con premios, mostrarle las herramientas de paseo que van a ser el collar o el arnés, yo siempre prefiero arnés, para enseñar sobre todas las cosas. Y la correa, acercarse de lado, que olfatee, que mire, premiar, que se amigue, después ponérselo por encima del cuerpo, que ellos entren en contacto físico con los accesorios. Aprovechemos para recordar la nota que hicimos contigo sobre los collares de ahorque, lo malos que son. No sea cosa que, collares de ahorque no. No, collar de ahorque nunca, porque no enseñamos con amor, enseñamos en base al miedo y al dolor y al ahorque. Por eso se llama collar de ahorque. Entonces yo, como entrenadora, los prohíbo completamente porque son totalmente dañinos para el animal. Así que arnés o collarcito. Obviamente si el perro es muy tironeador, digamos, siempre el arnés antitirón o un arnés que se barre de la espalda, está bien. Así que bueno, primero familiarizar al perro con los accesorios. Después planificar los paseos. ¿Qué quiere decir esto? Que controlemos el entorno, el ambiente. Si nosotros vamos a salir una vuelta a la manzana, fijarnos que no haya perros que estén ladrando en la reja, que no haya comida tirada en el piso, que no haya la menor cantidad de estímulos porque ya para él va a ser todo. El piso, hasta el piso, las texturas son nuevas para él. Entonces intentar que sea un ambiente controlado. Después, bueno, que el perro no les demos órdenes confusas cada vez que paseamos. O sea, cada vez que paseamos tenemos que ir una orden a la vez. Si le queremos enseñar el no, el primer paseo es para el no. El segundo paseo es para que no tire la correa. El tercer paseo es para que entienda que tiene que caminar junto a nosotros. Es una cosa a la vez. No podemos estar diciéndole no, 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 todo el tiempo como a los gritos pidiéndole cosas porque el perro no va a entender nada. Todavía aprendiendo una orden por paseo, por ejemplo. Y sí, porque ya es todo nuevo. Entonces si nosotros encima le estamos hablando y gritando ahí, no va a entender nada. Una pregunta que siempre tuve, porque muchas veces vi entrenadores o gente que dice, por ejemplo, stop. ¿Es más fácil ese tipo de palabras en inglés porque son como más explosivas? Sí, incluso también se usan en alemán palabras muy cortas y que los sonidos son fuertes porque ellos asocian mucho más rápido el sonido. Porque ellos no es que entienden que la palabra frena o pará o quiere decir eso. Es el sonido, lo que asocian el sonido con esa conducta. Entonces sí, las palabras en inglés son como sit para que se siente también. Son cortitas y súper fáciles y ellos aprenden mucho más fácil, más rápido. Sí, a mí me pasaba, yo ahora soy gatuna, pero fui perruna y mi perra entendía mucho mejor sit que sentate. Sí. Sentate no se sentaba y sit se sentaba. Sí, bueno, viste que hay gente también que le dice una oración entera a los perros y los perros están como, ¿qué me estás pidiendo? Sucede, le hablamos a nuestros animales. Si mi gato te contara las charlas que tenemos. Sí, sucede, pero bueno, nada, para las órdenes hay que ser claro y conciso y cortita la palabra para que ellos entiendan. Así que bueno, primero los accesorios, familiarizarlo. Después planificar los paseos. Tercer lugar, las órdenes. Que sean claras. Y bueno, después que podemos organizar con amigos o con familiares o con alguien que tenga perros bien socializados para que él tenga experiencias positivas con perros y con personas. Entonces nosotros avisarle a esas personas, che, ¿me acompañas al parque? Así mi perro empieza a socializar con perros y a descubrir el entorno de manera recontra positiva. Y bueno, eso está buenísimo. Pero es, a ver, es una semana, ¿no? Es toda la vida, ¿no? Es una semana hasta que el perro se adapte a socializar, a estar en el parque, a estar rodeado de gente, de gritos, de estímulos, de todo. Es una inducción. Sí. Y bueno, y lo último, pero no menos importante, es no tironear, no castigar. Tiene que ser una experiencia mediamente positiva para ellos. Y no podemos estar a los tirones y a los gritos porque no funciona. El perro se va a volver loco, no va a entender nada. Y bueno, y es un retroceso, va a tener malas experiencias, va a asociar negativamente la correa o el collar o a nosotros mismos de forma negativa. Entonces, que asocie el paseo con algo negativo es lo que no queremos que suceda. Así que, nada, eso. Queremos que lo disfrute. Sí, exactamente. Muy bueno. ¿Y qué es todo esto que trajiste acá? Ay, traje un montón de cosas. Bueno, estas son cosas que podemos encontrar en la tienda, en arroba yuppipetui. Tomen nota, tomen nota. Sí, tomen nota. Es la tienda online de Yuppi. Tenemos venta, mirá, tenemos peluchitos para perros, también funcionan para gatos. Es tu tienda, ¿no, Luli? Sí, sí. Juguetes de goma, que son rellenables de comida, sirven mucho... ¿Rellenables de comida? Nunca había visto. Sí, son para perros que sufren de ansiedad por separación cuando se quedan solos, son ideales. Ah, mirá. Porque se llenan de comida y ellos quedan lamiendo el juguete y sacando la comida de ahí, gastan mucha energía. Mirá. Sí. Bueno, estos son arneses para gatos. La gente que pasee gatos, no sé si paseas a tu gatito. No, paseas solo. Pero Jesús me comentó que sí, que pasee a su gato. Son arneses con correa. Bueno, juegos de collares con correa, arneses. Usted sabe que hay arneses para gatitos. Bueno, pueden venir a bichar a la tienda. Hay varios modelos y diseños para gatitos también, las remeritas. ¿Tu tienda es online solamente o también física? Es online, por ahora es online. Estamos en Instagram, en arroba yupipetuy y si no en la web, en yupi.pet. Muy bien. Y bueno, contarles que tenemos un sorteito que lanzamos ayer en el Instagram, que vamos a sortear, nos unimos con las ánimas Casa de Campo y vamos a sortear una merienda para dos personas y aparte uno de estos dos arneses con el jueguito de correa también. Así que bueno, los invito a que participen todos para ganarse un arnés, una correa y una merienda para dos. Muy bien, así que si quieren ganarse uno de estos dos arneses y la merienda para dos, tienen que seguirte en Instagram. Tienen que ir a arroba yupipetuy y ahí van a ver la publicación y siguen los pasos. Y bueno, ya están participando, se sortea el 5 de junio. Buenazo, Luli. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semanita que viene. Dale, Naty.